A pesar de ser una de las actrices con más prestigio, vive esta situación. Con más de 60 años de trayectoria, María Rojo de 76 es una de las actrices más prestigiadas tanto en el cine, teatro y televisión. Sin embargo, en este último medio, no ha corrido con suerte la primera actriz. Tengo 7 años que no trabajo en Televisa, pero eso no tiene la culpa en ningún presupuesto. Hay distintas maneras de afectar. Añadió, yo creo que hubo una gran cantidad de directores que no me conocían, aunque yo realmente trabajo desde niña que Televisa era telesistema mexicano. Luego han de crecer y que ya me dediqué a la política, pero llevo 4 años haciendo la obra Made in Mexico. También la edad es un punto importante. Hay más competencia.